un producto que compre nuevo de recon limpiador vamos a proceder a cortar aquí le cortamos este vamos a cortar este este es un frigobar vamos a usar el belnet sustituto de 141 beno más que este trae gas comprimido presión y el 141 beno vamos a calarlo ahí está sistema está perforado por dentro en cuestión de ratos de volar saca el aceite se mataría menos que el thinner en cuestión de ratito saco todo el aceite y y y y y